Había ya la televisión. 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 ¿Pero están en la plaza de estudiantes? No, no. Es en Japón. Son estudiantes japoneses los que están interpretando este clásico de la música nacional. En la plaza Sangawi. Sangawi. Que viva entonces la unidad japonesa boliviana. La unidad de los pueblos en general. Definitivamente. Que nos acerquemos de esta manera con la cultura es muy importante. Y es fuerte la presencia de la cultura japonesa en Bolivia. Y además hay un detalle muy interesante. Si usted observa en el video los ponchos, la forma como intentan bailar y demás cuestiones, llama bastante la atención. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Bueno, ¿usted cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, me alegro mucho. ¿De qué va a versar la emisión de nuestro querido Ojo con los Medios Hoy? Hace rato que no traíamos temitas vinculados a la demanda marítima boliviana por salida soberana al mar. Y bueno, hemos visualizado esta semana que hubo bastante actividad al otro lado de la cordillera. Una ofensiva de Chile para tratar de instalar el tema desde su óptica y su visión. Así que hay varias tapas de la prensa gráfica interesantes. También hay algunos videítos que hemos traído que me parece que no han tenido mucha repercusión esta semana. Así que vamos a ponernos a consideración del público. Quizás la compañera Ángela Merkel ha sido la que ha tomado las tapas al de pronto decir que Chile y Bolivia vayan al diálogo. La dictadora Ángela Merkel, la totalitaria. ¿Cómo le va a decir así, por favor? No más dos gestioncitas. Tres, cómo más. Tres y va por la cuatro o dos y va por la tres. Tres gestiones, lleva diez años. Diez. Diez años. En el 2017 tiene que haber nuevamente elecciones generales en Alemania y ya anticipó que tiene pensado presentarse. Bueno, Helmut Kohl también tuvo cuatro periodos. Felipe González tuvo tres periodos y aspiró un cuarto. Perdió apenas por un punto y medio con José María Aznar. Estuvo 14 años. Mitterrand también estuvo muchos años. Bueno, parece que allá es civilizado. Todo el mundo comentó la pregunta que le hicieron a Evo de si por qué iba a la reelección y no sé qué. Y la respuesta de Evo, no me pregunten eso en Alemania, que es tan peor que nosotros. Pregúntenle a la compañera. Saludos a Angela Merkel, buen recibimiento de la canciller alemana al presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Y hoy también hubo reunión del jefe del Estado boliviano con residentes en Hamburgo. ¿Lo vio? Sí, fue bastante interesante. ¿Dónde están colonizando, han colonizado el mundo? Parecen argentinos los bolivianos. Hay bastantes migrantes bolivianos y en Hamburgo, un grupo más fuerte de bolivianos se han hecho presentes allá. Algo que me gustó mucho fue el tema de las almendras, donde se reunieron bastantes bolivianos. Y Evo Morales era un start. Está sacándose fotos, filmando autógrafos de su libro. Un poco como le pasa a usted cuando llega al barrio, en las laderas de La Paz. Sí, un saludo por si acaso a doña Elfi, que nos debe estar escuchando y viendo ahora. Che, ¿cómo migra el ser humano, no? El mundo se creó en base a la migración. O sea, que es completamente natural. A que le parezca que eso es algo raro, que te dicen volviste a tu país, es porque no entienden cómo se pobló el mundo. Yo quisiera hacer una película, claro que eso fue una migración forzosa, de los africanos que trajeron esclavos a Bolivia, que los llevaron a Potosí y que después se fueron. Hacia los yugues. Quisiera hacer una película y tomar un caso, aunque sea ficción, de esa historia para que tomemos conciencia de... ¿Ustedes se imaginan lo que debía ser en el siglo XVII, que te suben a un barco, que te lleven a Potosí desde el África y que después diga, yo acá no me quedo porque morimos como pajaritos y nos vamos en otra migración de Potosí a los yungas? No, además la mitad de la población negra no llegaba, la mitad moría en los barcos, porque aparte viajaban con más clavos, condiciones infrahumanas. Como sardines. Exactamente. Las cosas que hemos hecho los amigos seres humanos, ¿no? No, y cómo se han extinguido poblaciones maravillosas del planeta a causa de la colonización europea. Y algunos casos, por ejemplo, con los migrantes africanos, eran los propios hermanos, si quieren, que los vendían por cristales, cositas, chucherías, alcohol. También esa es una parte fuerte que parte de esa migración, que hay que tomarla en cuenta. Bueno, vamos a empezar con un video, por favor, el número 3, si es tan amable, ya que hablamos de seres humanos. Algunos, muchos millones de seres humanos han muerto en circunstancias dramáticas y otras naturales. Y hay otros seres humanos que por un pelín nos salvamos de morir, ¿no? Doran, Tony, usted si quiere presente este material o lo comentamos después, como usted quiera, por favor. Bueno, vivir para contarlo, vamos con la notita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo para contarlo por un pelito. Usted sabe que la semana pasada, estos días de Viento de la Paz, estaba en mi motocicleta... en la plaza Isabel la Católica y parado en un semáforo cayó un árbol cayó un árbol grande y me al lado, como el video este así que estoy vivo estuve toda la semana pasada festejando que por un metro me pegó la astilla al pie, no se me vino todo el árbol así que estarían ahora festejando ustedes por un rato más voy a estar acá por lo menos ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? bueno, vamos, seguimos con la cuestión de información, ahora más serios nos vamos a España, mundo obrero avonte cuatro por favor mundo obrero de España Maite Mola vicepresidente del partido de la izquierda europea bajo la ley a la pelota ¿y esto? hubo una marcha que se hizo hace unos meses en Turquía por leyes restrictivas del gobierno de Erdogan que tiende a a este tipo de cuestiones y en la manifestación la han acusado de insultar a Erdogan y por eso obviamente en ausencia la justicia turca quiere enjuiciar a la líder de izquierda unida española que es además vicepresidenta del bloque de izquierda en el parlamento europeo la semana pasada Erdogan triunfó en las elecciones logró la mayoría absoluta que no había conseguido la mayoría anterior y ya está pretendiendo modificar hacer reformas para tener superpoderes incluso encarcelados a opositores en los últimos tiempos está complicada la situación en Turquía no te la van a contar igual siempre te cuentan Venezuela pero en Turquía y bueno queda más cerca queda más cerca hablando de amigos que les gustaría la dictadura como el fiscal que el otro día pidió un muro para separar a la frontera de Argentina y Bolivia por suerte le dimos la mala el otro día ahora hoy es la buena a ver dale narcotráfico jueces federales chaqueños o sea de la provincia del departamento del Chaco en Argentina se oponen a muros en la frontera con Bolivia por fin yo diría voy a tener que volver de Bolivia a Argentina que siempre voy trepando muros por la frontera cruzando el muro claro como si fuera una espalda mojada no jodas déjenos tranquilos no interesante el pronunciamiento de jueces federales jueces federales implican jueces que por más estén apostados en un departamento tienen soberanía sobre toda la república dijeron que primero no sirve para combatir el narcotráfico y segundo que es una medida racista y xenófobo excelente bueno usted donde pondría un muro Lorantoni en la casa para que no me vea el vecino pero por lo demás tranquilo buena respuesta bien bien le agradezco nos vamos a Ecuador el telégrafo avansi igual lo que yo sabía era que por el muro donde vive Lorantoni hay algunas mujeres que se trepan bien vamos al telégrafo ¿está muerto el progresismo latinoamericano? el telégrafo es un periódico cercano a la revolución ciudadana si lo escribe Juan Morales un periodista hace este análisis y dice que en general Brasil Argentina están como una situación más complicada Venezuela también y que como los que están fortalecidos por liderazgos son Ecuador y Bolivia bueno hay un problema con todo esto del momento que pasan los procesos de cambio las elecciones en Argentina etcétera etcétera usted que dice ¿quién va a ganar en Argentina Lor? Sioli va a ver que si apostamos apostamos pártelo bueno vamos está complicada hoy salió una encuesta que dice que está 11 puntos arriba Macri por supuesto que las encuestas pueden equivocarse pero no es muy auspiciente el resultado de esa encuesta la tendencia de quienes hicieron la encuesta ¿cuál es? yo no conocí esa encuestadora no es de las no es de las fuertes sacó el diario Perfil que es un diario opositor así que veremos hay que esperar falta bastante bueno al 20 15 días 15 días 15 días lo vamos a llevar a votar a usted a cruzar el muro vamos yo le voy a acompañar por favor trepemos el muro bueno Público TV de España de España ¿qué pasó con el periódico Público? sigue saliendo digital solo digital recordemos un diario de izquierdas que salió hace unos años obviamente el sostenimiento de un diario en papel es complicado decidió cerrar su etapa gráfica y pasar a internet las noticias del medio ambiente enojo con los medios adelante que se viene se viene se viene el niño esperemos que venga tranquilo el niño esta temporada el niño es el monstruo a ver el invierno se ha adelantado en el calendario y lo ha hecho con toda su fuerza de una punta a otra del planeta en el noroeste de China las temperaturas han bajado tanto y de manera tan brusca que un manto blanco lo ha cubierto todo y ha sorprendido a más de uno he tenido que comprar cadenas y ponerlas en mi camión en Yemen tres personas han muerto por un devastador ciclón con vientos de hasta 160 kilómetros por hora las olas saltaron el paseo marítimo destrozando todo a su paso en Europa las lluvias torrenciales en el sur de Italia han inundado gran parte de la región de Calabria y una intensa niebla se ha cernido sobre Londres y ha provocado importantes problemas de tráfico rodado y aéreo en Estados Unidos una repentina nevada hace pensar que las estaciones de esquí podrían adelantar su apertura a este fin de semana en el estado de Georgia el agua lo ha anegado todo y más de 1.900 clientes de Atlanta se han quedado sin electricidad también las lluvias y tormentas de los últimos días han dejado al menos seis muertos en Texas se ha registrado incluso una serie de pequeños tornados cerca de Houston que han destrozado estas caravanas muchas carreteras han quedado convertidas en caudalosos ríos y las provisiones meteorológicas no son favorables el mal tiempo continúa bueno si seguimos así vamos a poder hacer surf desde la ceja hasta hasta Iquique y si que barbaridad no bueno aparte de esto en un minuto 16 lo que vimos no horrible vamos a tener que ir a vivirnos a la punta del Zahama que ya no va a tener nieve va a ser un desierto a jugar fútbol como presidente a jugar fútbol como el presidente que año fue eso que fue los primeros años de vos fue 2007 me parece 2007 2008 yo no voy a jugar al fútbol del Zahama y que me pague si ya en la base te morís de falta de oxígeno bien con todo respeto y en México está muy buena la situación para hacer periodismo le comentamos que van a ir usted y el doctor Vázquez a buscar al Chapo Guzmán no, no yo paso no, no pero tengo los pasajes todos de ida saqué por la duda saqué de ida pero se puede ir a buscar al Chapo y quedarse con él digo se debe vivir cómodamente un poco perseguido no creo que el Chapo Guzmán viva muy cómodo claro que sí usted se cree que lo están buscando exhaustivamente por favor a ver está comiendo ahí con el zar antidrogas ahora cuando estamos nosotros está comiendo un panquete unos burritos burritos mexicanos bueno Maduro usted voy a ir yo si no se animan los chicos usted me acompaña este pasa por un mexicano nato aparte es impresionante los bigotitos cantiflas un mariachi va a ser vamos a ver la verdad que ejercer el periodismo en México es una cuestión muy peligrosa fuera de broma una nota al respecto de Univision ¿puedes decirte un nombre por favor? Ricardo Chávez Ricardo Chávez reportó en 2009 la muerte de cuatro jóvenes en Ciudad Juárez en la frontera de México con Estados Unidos él y su familia fueron amenazados de muerte los ataca los ataca los carteles los ataca el jefe de plaza los ataca a miembros del ejército los ataca a miembros de la policía federal Everardo González estuvo filmando durante año y medio las vidas de Ricardo Chávez y Alejandro Hernández dos periodistas quienes fueron amenazados de muerte en México y pidieron asilo en Estados Unidos el resultado el largometraje El Paso quería hacer un retrato de ese limbo en el que se vive ese limbo es este miedo silencioso este miedo que no necesariamente está plagado de balazos y de mutilados es el miedo en la cocina de una casa la zozobra los periodistas en México peligran todo el tiempo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que uno de cada tres asesinatos de periodistas en el continente americano ocurre en este país y quedan en la impunidad pues solo uno de cada diez crímenes se resuelve todas las redacciones de medios de comunicación en México está instalado el miedo los números que reflejan la vulnerabilidad de la prensa en México son alarmantes 107 periodistas han sido asesinados desde el 2000 además 20 están desaparecidos desde 2005 y ha habido por lo menos 47 atentados a medios de comunicación desde 2006 en México no se investiga en los casos de agresión a periodistas cada gente tiene que investigar alrededor de 30 casos por año eso es imposible según artículo 19 cada 96 horas un periodista es atacado en México lo que no se puede medir es como estos constantes ataques han lastimado la libertad de expresión en este país en la ciudad de México Jessica Cermeño Bueno 55 periodistas asesinados desde 2010 para acá es una barbaridad y nadie dice nada gracias a Univision que hizo la nota en base al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la lista se completa porque es uno de cada tres se completa 28 periodistas asesinados en ese quinqueño en Colombia 25 en Brasil 11 en Guatemala 9 en Paraguay perdón 4 en Paraguay 9 en Colombia esa es la estadística Venezuela tiene cero lo decimos porque la carga sobre la libertad de expresión porque la libertad de expresión solo se viola en Venezuela Bolivia Ecuador y Argentina exactamente se da cuenta y sería bueno que quienes ejercemos este oficio maravilloso seamos más responsables con lo que decimos cuando decimos que que te silencian que te persiguen que hay dictadura hay que usar las palabras con precisión y con responsabilidad porque vemos la situación de realmente ser periodista por ejemplo en Ciudad Juárez es para no contar la historia es lo que decía el documentalista decía te persigue la policía te persigue el narcotráfico te persiguen las autoridades y de esto por supuesto casi nunca sale nada en los grandes medios de comunicación que si están súper preocupados por las permanentes agresiones a la prensa en los países que no les gusta que no les gustan políticamente ya lo dijimos sobre todo los del bloque del ALBA más Argentina corte en ojo con los medios regresamos en dos minutos nada más yo ayer Laura Anthony le prometí a el doctor Vázquez que iba a traer un importante material de archivo del comandante Hugo Chávez está bien a propósito de los 10 años del ALCA exactamente ese material también es del año 2005 y a la vuelta lo vamos a ver aquí en ojo con los medios si les parece pertinente no se lo pierda adelante bien bien como anticipamos hace un minuto nada más en la jornada nuestro capítulo ¿qué es eso? no sé eso se trata bien en el capítulo anterior habíamos prometido un material importante trascendental del archivo del comandante Hugo Chávez por favor la nota número 21 señor director si es tan amable y podemos ponerlo en escena Barranquilla Cartagena Bogotá ¿qué más conozco? Cúcuta por supuesto bueno ahora ya conoce a una caleña señor presidente de la redacción tenemos al periodista argentino Andrés Salari que tiene una inquietud para usted gracias Patricia comandante Andrés quisiera retrotraerme un poco en el tiempo en la época en que usted perseguía guerrilleros ¿qué pensaba sobre Fidel Castro? y finalmente ¿cuándo se terminó de convencer de que esos guerrilleros a los que perseguía eran quienes finalmente tenían la razón? gracias por tu pregunta hermano que es muy muy del alma ¿sabe? esa pregunta te voy a decir algo Andrés cuando yo perseguía guerrilleros ya yo era guerrillero ya yo estaba seguro a los 22 años que ellos tenían la razón te pudiera contar muchas anécdotas de aquellos años eran los años claro a mí me tocó varios escenarios dos escenarios de 21 años recién egresado de la academia militar me mandan al sur a Varinas a las fronteras con Colombia y entonces andaba era patrullando y la situación en esa frontera ya estaba comenzando a deteriorarse así que había informaciones de guerrilla de guerrilla colombiana en Venezuela siempre desde entonces vi como negativo que guerrilleros colombianos vengan a Venezuela que paramilitares vengan a Venezuela ese es un problema de allá de Colombia ¿eh? y esa posición lo que ha hecho es fortalecerse con los años luego me mandan a Oriente a Cumaná zona también que donde hubo fuerza guerrillera por los 60 claro estamos hablando de 77 ya ya quedaba era uno o dos pequeños grupos de movimientos subversivos pero sin embargo ya yo estaba claro ¿sabes? eran los años en que yo andaba leyendo a Plejanov el papel del individuo en la historia el libro Verde Oliva de Ernesto Che Guevara Mao Zedong andaba profundizando más bien aprendí mucho allí aprendí mucho allí sobre la guerra de guerrilla en alguna ocasión te cuento que estuve pensando en irme a la guerrilla hubiera sido una locura hubiera sido una locura sobre todo cuando vi que en esos años torturaban yo vi con estos ojos como unos oficiales utilizando a unos soldados que eran muchachos estaban torturando a unos campesinos me opuse a ellos me enfrenté a un coronel casi me vale un arresto y una sanción y luego se los llevaron a los dos campesinos estaban muy flacos y les golpeaban con unos bates de béisbol yo incluso le arrebaté con esta mano el bate a un soldado y lo largué al monte muy 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 furioso indignado yo le dije al coronel pero este no es un campo de concentración somos soldados o que somos a los pocos días aparecieron muertos los dos campesinos se suicidaron entre comillas eran los años en que apareció el cadáver de Alberto Lovera muy cerca de donde yo estaba por lechería entonces yo comencé a darme cuenta que quienes tenían razón eran los que planteaban un modelo alternativo yo comencé a estudiar el modelo el modelo así que no hizo falta que me diera cuenta más adelante ya me había dado cuenta señor presidente en este momento tenemos una información de última hora desde Bolivia allí está el corresponsal de Telesur en La Paz la selección bien eh que momento sorprendido sorprendido si y además que lo veo ¿2005? primero de noviembre de 2005 cuatro días antes de la cumbre de Mar del Plata fue la primera entrevista en el estudio de Telesur en Caracas al presidente Chávez que se había creado hace un poquito año en el que se creó Telesur bueno impresionante que archivo histórico hubo que convertirlo por ahí y además la barbita estoy igual ¿no? un poquito más un look de futbolista ¿eh? que ahora los futbolistas se dejan la barba bueno que grande el comandante Chávez sin antes lindo ¿qué fue de su gorrita? no usaba gorrita no 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 pero cuando lo conocí yo comandante tiene una gorrita muy simpática se me perdió en un cine de Buenos Aires bueno una de las peores pérdidas de la última década bueno vamos a hablar ahora superado este momento y la angustia que siempre conlleva recordar al comandante Hugo Chávez vamos a hablar de Chile y Bolivia ustedes saben que luego de los resultados de los últimos resultados de la Haya hubo olor un fortalecimiento del equipo comunicacional chileno no sé si fortalecimiento pero creo que fue oportuno para Chile que haya otro equipito por ahí me parece contrataron una agencia internacional contrataron una agencia internacional sumaron al equipo de juristas nuevos especialistas sumaron a tres historiadores van a cambiar los embajadores en algunos lugares han convocado a los embajadores para que afilen la estrategia en otros países para poner la versión chilena sobre el tapete están preocupados bastante preocupados fíjese empezamos con un repaso de algunas portadas del Mercurio de Chile el despliegue de los políticos para intensificar difusión de la postura chilena ante demanda boliviana la noticia además es remitida por los medios de la hermana nación si y bueno habla de funcionarios políticos chilenos que van a viajar a Europa por ejemplo a China a otros países a tratar de mostrar la otra cara bueno como se sabe como se ha mencionado incluso en Chile se ha admitido la demanda marítima boliviana tiene simpatías y la posición chilena no la tiene siguiente portada por favor la nueva provincia de Argentina periódico derechista si los hay adelante ahí está chile dice que victoria de bolivia acabaría con seguridad jurídica internacional este diario para quienes no lo conocen su director a veces escribe o escribía en el deber es vicente vicente masot un apologista de la dictadura y de la tortura y funcionario de carlos menes fue viceministro del interior lo que sería aquí de gobierno como el segundo del ministerio de gobierno exactamente y defensor desde sus columnas en este diario y también en la nación de argentina de la represión ilegal en la argentina escribió varias columnas en el deber en 2008 yo me acuerdo creo que ahora espero que no escriba más pero eso que acabaría con seguridad jurídica es una campaña esta es la campaña del miedo si pero incluso aquí levanta declaraciones del partido radical de Chile que no es un partido de derecha me parece que en eso hay como una digamos una mirada conservadora en casi todos los partidos chilenos pero esto es parte del eje argumental chileno exacto que Bolivia no debe ganar en la Haya porque entonces se rompen todos los pactos todos los países van a empezar a reclamar por cambios de límites territoriales entonces esto generaría una especie de caos mundial es parte fundamental de la estrategia chilena fíjese la que viene ahora de la segunda avanti mira esto eso te va a gustar Evo la hizo de nuevo Angela Merkel se reunió con el presidente boliviano y pidió que se converse con Chile esto molesta montoncísimo a la cancillería tras andina salieron y dijeron que no que si están dialogando que si se ha planteado el diálogo y que están de acuerdo con Merkel pero es lo mismo que cuando el papa dijo aquí aquí estoy pensando en el mar diálogo 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 canciller Lealdo Muñoz lo primero que dijo si es lo que nosotros decimos es lo que justamente el papa está diciendo lo que nosotros pensamos me gusta Muñoz en ese aspecto da buena cara en ese aspecto pero la verdad es que los hechos y los datos dicen no no es así exactamente y lo cierto también es que este tipo de pronunciamientos obligan a Chile a salir a responder y a hablar del tema marítimo en el escenario internacional cosa que no quieren hacer porque su máxima aspiración es que esto se mantenga en un ámbito bilateral por eso dice Evo la hizo de nuevo como reconociendo la picardía del jefe del estado plurinacional portada de la segunda de Chile vamos ahora a los comentarios que mencionábamos de Ángela Merkel que además quien puso el tema del marítimo entre Chile y Bolivia en el tapete internacional es la segunda persona más poderosa del mundo según nuestros queridos amigos de la revista Forbes que ubicaron otra vez a Vladimir Putin en el primer lugar tercer año consecutivo además y la revista es Gringolandi no es que la revista es de Moscú Obama pusieron un tercero vamos a ver la declaración de Merkel porfa es preciso hablar con Chile hay conversaciones de larga data creo que sería bueno reanudar estas conversaciones así se refirió la canciller alemana Ángela Merkel al ser consultada sobre el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia en el marco de la gira europea del mandatario antiplánico Evo Morales precisó que es necesario que ambos países retomen el diálogo para superar el conflicto inmediatamente después desde Santiago el canciller Heraldo Muñoz respondió así no podemos sino estar muy de acuerdo con las palabras de la canciller Merkel porque justamente lo que Chile ha hecho es llamar reiteradamente al diálogo hay que dialogar y no demandar unilateralmente como ha hecho Bolivia en la Haya el diputado Jorge Tarut también le dio la razón a la canciller alemana sin embargo aseguró que este es un tema bilateral me hubiese gustado que la canciller señale que es un tema estrictamente bilateral tal como lo señaló el gobierno de Colombia para Evo Morales es un punto interno en Bolivia nada más porque son declaraciones donde la canciller no ha entrado en ningún detalle no reitero no ha hablado de soberanía no ha hablado de mal ella simplemente ha hecho un llamado al diálogo las declaraciones de Merkel tuvieron lugar después del encuentro que sostuvo por más de una hora con Evo Morales ella dijo sentirse impresionada por los avances bolivianos en materia económica y social fuerte es la Merkel ¿eh? y para que Muñoz y el señor este siempre se me Jorge Tarut digan si si estamos haciendo eso es como querer decir bueno la carita no le importa la carita y decir si lo estamos haciendo pero bueno hablando de Angela Merkel mire lo siguiente que publica El Mundo de España esto es terrible el totalitarismo llega a Europa podemos decir Merkel aspirará a la reelección para un cuarto mandato me imagino que los compañeros de la unidad democrática estarán indignados enviaron enviaron una misiva a la cancillería y Albert Einstein que todo lo que sube tiene que bajar la diputada eso lo tenemos lo tenemos eso vamos a poner ahora ¿dónde está? la 17 por favor por favor pasemos a la 17 los amigos de Unidad Demócrata en una gran valoración filosófica en la larguísima sesión que duró hasta las primeras horas del día de hoy del amanecer aquí en Bolivia adelante que se discutió obviamente la ley para habilitar el referéndum del 21 de febrero y voy a terminar con una palabra con una frase también de Albert Einstein para ustedes lo que sube baja lo que sube baja bueno muy bien impresionante saludos a Yanir Añez vamos a a propósito fue podemos aclarar algo porque digamos acá la senadora por Unión Democrática por el Beni por el departamento del Beni quiso decir a ustedes que son ignorantes masistas les voy a traer una frase la frase la dijo Isaac Newton que dijo todo lo que sube tiene que bajar y si no haré algo al respecto tema de la ley de la gravedad con Isaac Newton y bueno fue a propósito tema de también varios memes en las redes sociales arde en las redes sociales bueno justo se le vea y ese que dice a ver ahí se voy a tomar voy a tomar veneno para olvidarte y ya hay unos ya hay unos videitos que circulan con esta frase la cara de Einstein diciendo bueno vemos que la oposición dice cualquier cosa si a la repostulación hoy no podés mandarte ningún acto fallido porque te masacran en las redes sociales igual es un desastre porque además tenía esta intención que usted remarcó ustedes que no saben nada yo les voy a decir la frase de Albert Einstein claro viste voy diciendo no se le faltó decir bueno Albert Einstein es un físico bien hágame el favor señor director de llevarnos al corte con de nuevo la brillante frase de Janine Añez y es tan amable para quienes se la perdieron puedan volver a disfrutarla y voy a terminar con una palabra con una frase también de Albert Einstein para ustedes lo que sube baja lo que sube baja tercer bloque de ojo con los medios pobre y la vía yala no estamos solos estamos acá Lor Antony el doctor Vázquez y mi persona Andrés Alari para acompañarnos un ratito un ratingo más unos minutos hacemos una escala más en Alemania por favor si y vamos a hablar de las declaraciones que hizo Angela Merkel adeojeando a lo que significa este proceso de cambio y a Evo esta nota viene con la dulce Belle la cooperación en materia de energías renovables y la transferencia de tecnología marcarán el futuro inmediato de las relaciones entre Alemania y Bolivia una nueva etapa en palabras de la canciller alemana que se traducirá en breve en la firma de un amplio acuerdo bilateral Angela Merkel destacó el crecimiento económico de Bolivia y como este se ha traducido en mejoras sociales creo que es creo que es un gran éxito que el analfabetismo haya retrocedido notablemente que muchas más personas puedan leer y escribir hemos hablado del trabajo infantil y de la perspectiva de que en el futuro no haya más trabajo infantil pero ese es un largo camino Bolivia dispone de los recursos naturales pero necesita la tecnología y el conocimiento para gestionarlos en Berlín Morales cerró un acuerdo con el gigante alemán Siemens para los próximos tres años tenemos previsto una inversión en la adquisición de tecnología alemana más de mil millones de dólares hemos decidido en Bolivia ser centro energético de Sudamérica ya tenemos relaciones buenas relaciones con Argentina con Brasil para exportar energía y necesitamos esta tecnología tras Berlín el mandatario boliviano viajará a Hamburgo donde mañana será invitado de honor en el día de Latinoamérica que reúne a inversores alemanes y políticos de la región yo les voy a decir una cosa a los dos a mi me toca algún día ser presidente y reunirme con Angela Merkel vio como hablan y como hablan los alemanes cuando termina lo primero que hago es insultarla por las dudas y después todo bien pero primero le digo ¿qué te pasa? algo le sacude fuerte el idioma alemán es como agresivo suena duro no suena a nosotros quienes hablamos español nos suena muy duro exacto si es un idioma además con con menos palabras extranjeras porque en general los idiomas se construyen de lenguas usted la ve a Angela Merkel y no le sonríe es difícil le sonreír a Angela Merkel realmente con otra característica parece también la dama de hierro nos referimos a Margaret Thatcher pero tiene una tiene también una postura debe ser es la mujer considerada la mujer más poderosa del planeta bien aguante las mujeres pero no Angela Merkel bien contrapunto adelante usted doctor por favor porque este día estos días no solo hay una ofensiva mediática de Chile también estuvo sobre el tapete otro tema exacto Chile anunció maniobras militares a partir del 8 de noviembre entre el 8 y 13 de noviembre en la frontera con Bolivia esto generó malestar obviamente aquí el presidente Morales se pronunció al respecto y hubo también respuesta del canciller Heraldo Muñoz imagínese la presencia primaria de nuestro vicepresidente grandes conferencias en Chile según nuestro canciller estos días ha pedido de los medios sociales ha pedido de algunos intelectuales profesionales ese es el pueblo chileno ese pueblo chileno quiere integración y con estos ejercicios del ejército chileno pues quiere intimidar yo creo que es un gran error pero a ese pueblo que lucha por la integración porque finalmente el mar para Bolivia con soberanía es parte de la integración de nuestros pueblos los OSEAN son patrimonio de la humanidad estos son ejercicios militares regulares Chile no necesita intimidar a nadie nosotros somos partidarios de la integración y Chile siempre ha sido un protagonista de los grandes de las grandes iniciativas de integración nos necesitamos intimidar siempre decimos hemos sido favorables al diálogo y lo hemos demostrado ofreciendo incluso relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones con Bolivia el detalle siempre es diálogo con soberanía queridos amigos y canciller chileno que se suele omitir por supuesto ya se sabe y está claro y Chile lo sabe que a Bolivia lo que interesa es un diálogo pero para llegar a un acuerdo sobre una salida soberana no un diálogo porque si como el que ya tuvieron hace 130 más de 130 años a propósito nos siguen insultando en las redes sociales por nuestro desde Chile en este caso por el programa por el programa que hicimos de la Haya siempre los insultos con respecto a argentinos que no saben no sé qué y en un tono más grosero obviamente recomendamos a todos como siempre que quienes nos critican basen sus argumentos tanto sea de Chile desde Bolivia desde Venezuela desde Argentina desde donde sea en cuestiones temáticas en argumentos y no en cuestiones de nacionalidad se agradece de antemano vamos ahora a la visita del canciller David Choquehuanca a Chile que causó mucha controversia ¿no? Sí declaraciones también del canciller de que no era oficial que como era posible y bueno levantó mucha polvadera pero también trajo muy buenos resultados con relación al pueblo chileno y si nosotros invitamos porque ya la invitación oficial no aceptó Muñoz pero si lo invitamos nosotros no, no creo ¿no va a venir? estamos dialogando nos va a decir con una agenda le hacemos unos paseos por las por el teleférico lo llevamos al Ilimani lo dejamos un rato en la punta del Ilimani no, al Zajama mejor bien bueno vamos a ver la nota de Hispan TV por favor desde Santiago nuestro colega querido Alejandro Kirk esta es la diplomacia de los pueblos que tanto molesta a las autoridades chilenas la cancillería local prefiere otro protocolo que el reclamo boliviano de salida soberana al mar se pueda dilatar elegantemente hasta el infinito lo que vemos en esta visita es un intento propagandístico de insinuar que no habría cohesión nacional respecto a la política de estado que Chile tiene frente a la demanda boliviana la jornada comienza con un ceremonial en el sagrado cerro Huelen en el centro de Santiago donde ya marca una diferencia porque la tarea que yo tengo como canciller es construir la hermandad de todos los de todas las la hermandad continental en la tarde con estudiantes y académicos de la universidad de Santiago de Chile Choquehuanca explicó la cosmovisión del proceso revolucionario boliviano tenemos que alimentar la rebeldía nosotros la rebeldía en Aymara es la rama ¿qué es un la rama? un la rama es un rebelde con sabiduría sus anfitriones rechazaron las recriminaciones del canciller chileno porque la diplomacia de los pueblos no se expresa a través de la institucionalidad que impuso en Chile Pinochet o sea esa no es la forma de diplomacia de protocolos que tiene el pueblo estamos mirando lo que está ocurriendo en general en Latinoamérica y es de nuestro interés hoy día saber qué pasa en Bolivia qué pasa en Ecuador qué pasa en Perú qué pasa en Cuba qué está pasando en Nicaragua y estamos muy atentos por lo tanto a todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica sin pensar en que porque el gobierno dice algo tenemos que necesariamente acatar todos una opinión que por lo demás no ha sido discutida con nadie en la noche y con dirigentes indígenas Choquehuanca explica por qué Bolivia ganó su primera batalla por el mar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya la Corte Internacional de Justicia dice que hay un problema pendiente que Bolivia ha nacido con mar con costa y de pronto algunos políticos no quieren aceptar les duele mar para los pueblos mar para los pueblos un canto que daña los tímpanos del gobierno de Chile Alejandro Kirk Hispante B de Santiago buen cierre y gran pieza gran nota de Alejandro Kirk muy valiente cerrando diciendo algo que asusta y azora al gobierno chileno mar para los pueblos Lor un placer muchas gracias hasta la próxima comandante hasta la próxima doctor mañana los habituales especiales de los viernes imperdible como siempre a esta misma hora y por este mismo canal un abrazo grande para todas y todos porque a mamá le dio la gana yo soy solo un guerrillero caribe moriré solo terterrit aún está aguardando la iniciación de la parte central